Gracias, muchas gracias ¿Cómo estás? Ha pasado tantas cosas Ha pasado tantas vidas sin saber de ti Realidad siempre llena de nostalgia De recuerdos que uno nunca olvidará De ilusiones que vivieron en mi mente Y la soledad, siempre la soledad ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo cambié tu amor Yo no olvidé tu adiós Que triste fue el final de nuestro amor Que llegó a hacernos mal Que no pudo darnos paz Que me duele aún después de tanto tiempo Créeme Nunca me sentí tan solo No aprendí a vivir en libertad Yo no puedo equivocarme tantas veces Yo te pido que intentemos una vez más Y volver No sé si es posible tanto No hay heridas que no se puedan curar Si tenemos otra vez los mismos sueños Y si tenemos ganas, ganas de soñar ¿Cómo te fue mi amor? ¿Cómo te fue mi amor? Yo siempre estuve aquí Yo no cambié tu amor Yo no cambié tu amor ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Gracias por ver el video